Con el objetivo de desarrollar un servicio de incubación y aceleración de sitios de comercio electrónico para micros, pequeñas y medianas empresas, que contrarreste los efectos económicos y sociales ocasionados por la COVID-19, la Escuela Informática de la Universidad Nacional, en conjunto con la Escuela de Arte y Comunicación Visual, desde su énfasis de textiles, ciencias, agrarias y relaciones internacionales, a través de su carrera de comercio y negocios internacionales, propusieron una Propymes. Iniciativa de un sitio electrónico para micros y pequeñas y medianas empresas, pues de verdad que nos sentimos, insisto, muy orgullosos de brindar ese servicio público de calidad oportuna y pertinente a la sociedad costarricense desde la Universidad Nacional. Como durante el segundo semestre de 2020 y con el apoyo de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, la Escuela de Ciencias Agrarias y la Escuela de Relaciones Internacionales, a través de su carrera de comercio y negocios internacionales, realizamos una alianza para diseñar una Propymes. La participación de estas unidades académicas se consideró clave para identificar artesanos, agricultores y otros empresarios con quien pudiéramos trabajar en el desarrollo de posibles sitios de comercio electrónico. Como parte de la propuesta, se trabajó con el sitio web de Copio Orgánicos Brunca, en la adaptación del sitio no solo a las condiciones de producción de esta cooperativa, sino también a las opciones de entrega en el cantón de Pérez Celedón. Está conformada por 33 productores agrícolas que ofrecen frutas y verduras producidas de manera orgánica. Este sitio, disponible en la dirección, copioorgánicosbrunca.unapropymes.com. Está en las etapas finales para su puesta en operación. Orgánicos Brunca es una cooperativa de productores orgánicos y nació en el 2018 y somos productores todos de pequeñas fincas, algunos con un invernadero, algunos con fincas más grandecitas, pero todos lo que buscamos es la salud a través de los alimentos que cultivamos. Pero también buscamos como una estabilidad de precios. Orgánicos lo que quiere es mantener precios justos. Nosotros trabajamos con tres cosas que son los que fijan los precios. Es el costo promedio de mercado, los costos de producción que los productores los tienen a través de los registros que llevan y la calidad. Los beneficios al contar con una página web sería estar en constante contacto con nuestros clientes ya que ellos pueden ingresar en cualquier momento, pueden ver nuestros productos y servicios a cualquier hora. Creo que nos aumentaría la cantidad de compradores y un apoyo total hacia los productores orgánicos. Es una gran ventaja porque sabemos que nos estamos alimentando sanamente, que lo que ingresa a nuestro cuerpo está libre de cualquier agrotóxico. Es un producto que cuando ustedes ingresen a la página de COPE Orgánicos se van a dar cuenta que los precios son súper accesibles, que cualquiera puede comer sano, saludable y estar bien con poco dinero. No es necesario gastar grandes cantidades de dinero para poderse alimentar bien. Esta iniciativa, apoyada por la Vicerrectoría de Extensión, fue seleccionada en 2020 para la convocatoria especial COVID-19 del Fondo Institucional de Desarrollo Académico. Una Propymes es una iniciativa que integra las áreas de extensión, investigación, docencia y transferencia de tecnología de la Universidad Nacional.